Sí, diles hola. Hola hermosos y hermosas, estamos en el video de Sarayu, un video más en su canal. Hola Sarayu, saluda a la cámara Sarayu, diles hola. Hola. Trae su overall de mezclilla con una blusa color coral y por detrás, ay jore, ay jore. Por detrás queremos enseñárselos, también está bien coqueto este jumper, miren qué bonito, ay qué bonito jumper. Queremos enseñar el overall por detrás con holancitos, miren qué bonito, miren qué bonito y sus piecitos tan bonitos y su carita tan bonita, tan bonita. Hola, hola. Ay jore, salud. Aquí está el overall de Sarayu, de mezclilla. Espero les haya gustado el overall de Sarayu, tan guapa Sarayu. Con un poco de sueño, Sarayu. Su blusita, acá de la carter, dice hi. Su hermoso moñito, acá de flor, una florecita. Para que se vean bien coquetas las niñas. Miren, miren qué fiu, fiu, Sarayu. Fiu, fiu, fiu. Qué guapa. Sí, tenés bien guapa. Sí. Diles hola a todos chicos y chicas, diles hola. Sí, hola. Y les traigo mi overall favorito, que me veo bien coqueta para estos calorones. Sí, bien coqueta que me veo, ¿verdad Sarayu? Sí, ok Sarayu, diles. Ok chicos, espero les haya gustado mi cambio del día de hoy. Les mando un beso, diles adiós. Adiós, diles. Diles adiós. 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 Arata. Adiós. ¡Gracias!